El comandante Borolas y los medios fifís no soportaron la idea de que la cuarta transformación, la 4T, haya llegado a la fórmula 1 y enloquecieron de manera brutal. En este enloquecimiento se llevaron a mí, a mi esposa, a la Sheinbaum, a Mielto Rupo, a Antonio Tolini y a otros personajes de la 4T de Morena o personajes cercanos a la izquierda que por algunas circunstancias se aparecieron allá y finalmente lo que sucede es que los fifís se dan cuenta que esta fue la última fórmula 1 de ellos porque la otra va a ser de la 4T. Porque les digo una cosa y ya me comentaron, se viene una popularización por así decirlo de este premio, gran premio, que estaba reservado realmente para un sector, no solo, no hablo adinerado, sino un sector muy conservador y anti-oradorista y ahora se va a aperturar mucho pero mucho más. Quédense en este video les voy a comentar hasta donde enloquecieron, me hicieron tendencia nacional, también a otros personajes, salimos en prensa nacional y todo porque no soportan la idea de que ya también perdieron la fórmula 1. Y vamos a arrancar con algo que, ojo, yo he hablado varias veces de la fórmula 1 e incluso mi primer video que hice fue hace un año precisamente, en donde les señale en este video como a mi me gusta el automovilismo desde hace mucho tiempo. Y lo que yo comenté de la fórmula 1 en aquel momento no es que solo fuera un evento para ricos, sino el problema que yo tenía para la fórmula 1 es que era un evento que era también un negocio de borolas. Ese era el problema, era un evento que se financiaba con nuestros impuestos y las utilidades se la quedaba a Calderón. O sea, en eso, eso sí, definitivamente era peor. Pero bueno, vamos a escuchar cómo arranqué en aquel momento ese video. A mí me encanta el automovilismo y no solo de la fórmula 1, sino todo tipo de carreras de coches. Pero ¿sabían que el gran premio de la fórmula 1 aquí en México es propiedad de Felipe Calderón? Es un gigantesco negocio de Calderón y que López Obrador se prepara a derrumbarlo por completo. Y ese era el problema que yo tenía con la fórmula 1 en México, ¿no? Que era un negocio de Felipe Calderón. Además que si fuera barato o caro, esto, y no es que, bueno, Calderón podría no tener negocio. Si fuera un negocio financiado con nuestros impuestos. Rápidamente, ¿no? ¿Qué sucedía? Por si no lo tienen claro. ¿No se acuerdan del famoso Consejo de Promoción Turística? Este de ProMéxico, de las oficinas de López Obrador. Bueno, ese consejo pagó 213 millones de dólares a CIE, que es una empresa donde Felipe Calderón es socio, para traerse la fórmula 1. O sea, dinero de nuestros impuestos por 213 millones de dólares en un contrato que solo este año, o sea, se tuvo que desembolsar 43 millones de dólares. Un evento que, por cierto, es sumamente rentable. O sea, no es necesidad de traer esta lana. Pero eso es lo que hicieron. O sea, era el negocio de Borolas. ¿Y por qué digo que es de Borolas? Porque esta compañía CIE, CIE, fue la misma, por ejemplo, que hizo el negocio de los festejos del Bicentenario. Esos festejos bastante chafa que vimos, todavía con Felipe Calderón en la presidencia, costaron 4 mil millones de pesos y se los llevó todo CIE. Aquí está. Ese era el negocio de Borolas. Ese era mi gran queja. Y creo que la queja de todos, en particular del gobierno de la 4T. Entonces, llegó, gana Obrador, gana Sheinbaum, y empieza una, 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 la cuestión de austeridad. Dicen, bueno, sí está muy bien la fórmula 1, lo que quieren y manden, pero yo ya no voy a pagar ese dinero. Empezó a decir Obrador. Yo ya no voy a desembolsar 400 millones de dólares o son como 800 millones de pesos anuales para ponerte tu evento, Borolas, y que tú te lleves toda la utilidad. No lo voy a hacer. Entonces, empezaron a negociar esto y lo otro. En aquel momento, yo, a mí que me gusta el automovilismo, me doy cuenta que si se cancelaba la fórmula 1, pues ya realmente era muy difícil que volviera, fuera a haber algún gran premio en otra parte del mundo, porque si es caro en México, imagínense qué tan caro va a ser volar, por ejemplo, a Austin, Texas, para ir a un premio. Ya iba a ser imposible. Entonces, en aquel momento, que fue hace como 6, 7 meses, decidí rompir el cochino y pagar mi boleto a la fórmula 1. Pues ir a verlo, ¿no? Le dije a mi esposa, vamos, y me lancé a la fórmula 1 este fin de semana. Incluso así lo puse. Rompí el cochinito para venir a la fórmula 1. Encontré, creo que, un precio, un boleto bastante módico. Sí, muy hasta arriba, pero bueno, en la primera vuelta. Y la verdad es que estaba muy bien. Este, y también, esto es importante porque todo vino después y llevé claro a mi esposa y subí esta foto. Obvio, no vine solo, me traje a la señora. ¿No? Este, yo sabía que esta foto seguramente iba a arder un poco los fifís, pero la verdad es que dije, bueno, pues lo voy a subir, ¿no? Subo esta foto y se desata la tormenta. Porque se empezaron a dar cuenta los Borolas y los fifís que, bueno, no solo estaba yo, había otros personajes de la 4T, por así decirlo, en su evento. En el evento donde Calderón o Borolas era el dueño, porque ya no lo es. Y entonces, mirense, Reforma, Templo Mayor, publica lo siguiente. Tanto criticaron al gran premio de Fórmula 1 por fifí clasista, y ahí estaban en primera fila. Funcionarios federales y capitalinos, así como varios de los influencers cuatrotransformadores, sí, hablan de mí, se dejaron seducir por el ruido de los motores y el glamour social de la competencia, a la que inclusive llegaron a acusar de que fomentaba, agárrense, la pigmentocracia. Lo dicho que hay más pronto un hablador que un Ferrari. Y entonces se empezó a decir, es que tú criticabas a la Fórmula 1. Yo digo, yo nunca critiqué tanto a la Fórmula 1. Yo lo que critiqué y sigo criticando es que quería el Borolas hacer negocios con la Fórmula 1, con nuestros impuestos, a través de ese corrupto Consejo de Promoción Turística, con 400 millones de dólares. Imagínense ustedes, ¿no? Y lo peor, yo lo vi, es que es un evento insólitamente rentable. O sea, va mucha gente, consume muchos productos. Entonces, realmente los organizadores tienen enormes utilidades. Lo mezquino era que el costo lo absorbieran nuestros impuestos. O sea, no es necesario remotamente. No es algo que hay que subsidiar para nada. La gente va y se enloquece yendo a la Fórmula 1. Honestamente, a mí me queda sorprendido cómo es, o sea, la compraría mucho más, incluso que cualquier evento deportivo. Eso es importante porque les voy a comentar. Otros tweets también, que empezaron a joder. Javier Lozano, ningún problema con tus gustos. Porque yo puse, yo vine a la Fórmula 1 con mis propios medios. Compré mi boleto y mis cheves. Si tiene algún problema con eso, pues oro. Porque ya empecé yo a ver la candela que me estaban lanzando. Borolas activó todos los Borolabots y empezó a caerme. No tiene ni idea, como nunca. Y Lozano, ningún problema con tus gustos, tus cheves y tu panza. Imagina, el problema lo tienes tú por hablador e incongruente. Javier Lozano diciéndome incongruente. López Nóriga, ¿no? Donde también saca, ahí está mi fotito y otras cosas. Pobre Tren Maya. El doble discurso clasista y racista, ¿no? Porque según esto yo decía que la Fórmula 1 es para, para, porque es un evento racista y clasista. No lo es. Sí, claro, va mucha gente de mucha lana. Como creo que van a todos los eventos deportivos. Pero hay mucha gente alinerada que es pro-obrador. Mucha gente alinerada que es pro-obrador. Y hay alguna gente que no lo es. E incluso me di cuenta de algo también importante en la Fórmula 1. O sea, como la Fórmula 1 tiene tres días, entonces hay mucha gente que se reparte el boleto entre tres personas. Ya les voy a comentar sobre esto. Voy a seguir viendo también otros, la gente. Todo, pero para que vean estas redes enormes de Borolabots. Chumel, Tomas, Torres. Sin temor a equivocarme, creo que el gran ganador del Gran Premio México fue la incoherencia de la 4T. Pascal Beltán, director de Excelsior. Da gusto ver a tantos simpatizantes del oficialismo en la Fórmula 1. Queda clarísimo los farsantes que son. Simples, envidiosos. Y es que aquí me doy cuenta que, honestamente, como nos damos cuenta, ellos pensaban. Borolas, Borolas, estos medios fifís, Chumel, López Dóriga, etc. Que solo ellos tienen derecho, por así decirlo, a entrar a la Fórmula 1. Que si tú eres, este, votaste por López Obrador, estás vetado. Tú no puedes ir. Lo siento, pero ese evento, estás vetado. No, no entras. O sea, así piensan honestamente. Oye, pero es que me gustan los coches. No puedes entrar. Oye, pero fíjate que no me va mal. Ahorré todo el año. No puedes entrar. Aquí solo entra pura gente que odia a López Obrador. Porque el dueño es Borolas. ¿O no? O sea, a mí me criticaban porque entré, porque decidí a irme por las circunstancias que sean. Decidí ir a bien. Vaya, lo peor es que hubo otra parte de estrategia que fue la primera vez que me ha pasado. Van Pipe, que es también el jefe de redes sociales, por así decirlo, de Borolas. ¿No? Que por cierto, él está en los pits. Invitado, yo no fui. Yo estuve en una grada por ahí. Este, y con López Obrador, y con este, Carlos Lórez. Y pone, obvio, no vine solo, me traje a la señora. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la fotito esta? ¿No? Obvio, no vine solo, me traje a la señora. Bueno, pues la sacan, este cuate, y le empiezan a hacer tendencia nacional. Y le ponen algo así, el chapucero challenge. Sí, el chapucero challenge, empiezan a poner. Y empiezan, obvio, no vine solo, me acompaña mi mujer. Obvio, no vine solo al cielo, me traje a José José. Y empieza a hacer una tendencia, que intentaron, por cierto, que es la tendencia, madrearme más. Pero no pudieron, porque finalmente la gente agarró la tendencia y empezó a subir fotos de sus parejas. Él subió una foto de su perro, él dice que no vio a nadie, hubo algunos memes, ¿no? Pero bueno, ahí está, chapucero challenge. Obvio, no vine solo, yo vine con la señora de mi cuñado. Y en fin, empezaron con este tema. Tan así fuerte fue la operación de los Burolabots, que llegó a tendencia nacional, el chapucero challenge. Llegó al tercer lugar de la tendencia nacional. Yo estaba compitiendo con la Fórmula 1 y con todas las cosas que pasan en los dominos en la noche. El chapucero challenge. O sea, wow. Pero no solo enloquecieron porque yo estaba ahí, digo, eso sería mucho mi parte. Sino porque también vieron otros personajes que realmente nunca esperaban verse. Estaban enfurecidos. Por ejemplo, Claude Shenbaum se apareció. Claude Shenbaum. Sí, estuvo ahí con el Checo Pérez. Oye, pero el Checo es de... Sí, lo siento. Incluso, Claude Shenbaum aquí también revela y insiste, es importante este video, en donde como ahora ya no es negocio de borolas. Ahora ya no lo va a pagar el gobierno nuestros impuestos, sino lo van a pagar como deben ser los propios empresarios. Vamos a escucharlo. Estamos aquí en el autódromo y ahora me toca entrevistar a Checo. Estamos aquí muy contentos de que logramos que Fórmula 1 se quede tres años más, gracias a muchos empresarios mexicanos comprometidos con la ciudad, comprometidos con nuestro país. Así que estamos deseando toda la suerte a Checo y pues viniendo un día antes de que empiece Fórmula 1 en la ciudad de México. Y esto es relevante, repito, porque antes borolas hacía negocios con nuestros impuestos y ahora esos, como son como 700 millones de pesos que necesitan para organizar todo esto que vimos, los van a poner 100 empresarios. Lo cual está bien, ¿no? Esos empresarios van a tener las utilidades respectivas. Creo que el mayor va a ser Slim, pero ya no va a ser de entrada. Borolas y ya tampoco va a ser con nuestros impuestos. Este es el cambio fundamental. Esto es lo que les choca. Pero, eso está bien. La Fórmula 1 es un gran evento, sí. Pues lo organizan los empresarios. Van entre 100, se van a dividir las ganancias. Pues está súper bien. Otra cosa que les chocó, se aparece Miguel Torroco, ¿no? Funcionario, secretario de turismo. Igual, también, en el gran premio. En varios tweets, estuvo allá como secretario de turismo representando al presidente. Se estima una derrama económica por concepto de hospedaje, hoteles establecidos, bla, bla, bla. Ya está, finalmente, Miguel Torroco. Vaya, incluso Miguel Torroco hace algo inédito, ¿va? Y se cuela la premiación. Y este, él es Miguel Torroco, le entrega la copa a Luis Hamilton, el ganador del Gran Premio de México. Esto les chocó, porque aparte dicen que esta entrada al Gran Premio, porque si vemos aquí está el carro de Luis Hamilton, incluso ahí entra en un elevador, o sea, es un rollo. Y que lo entregue Miguel Márquez, dicen, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Esta persona de la 4T no debe estar ahí. O sea, ¿qué les pasa? Ustedes no merecen estar aquí. ¿No? Otro que también le dieron piña, Antonio Atolini. Porque se atrevió, Antonio Atolini, a aceptar una invitación de algunos empresarios y se fue a alguna zona VIP. Es que no sé cuál es, pero me doy cuenta que es una VIP porque tiene, ¿no? Una lonita, en las gradas no hay lonas. Yo me di una buena quemada, por eso está bastante rojito. Pero bueno, él sí fue, este, y ah, se atrevió. ¿Cómo es posible que se atreve Antonio Atolini a estar ahí, conviviendo con la gente, con las empresas? ¿Qué debe estar así? Debe estar tal vez limpiando los baños o no sé lo que quieren que haga Antonio Atolini, pero ahí, ahí ni mal. Ah, pero eso sí. Si va Borolas, bien borracho, como lo vemos aquí, hasta la madre. No, eso está bien. Puede tomar lo que quiera Borolas. Ese, ni me lo me dice, está bien. ¿Cómo es? Es que Borolas es el dueño de la Fórmula 1, pues está pedísimo. Ah. No, aún así a Borolas le gritaron, asesino. Bueno, pero no importa, él puede estar ahí. Ah, claro, va Loret con Van Pipe. Eso sí, en Piz, como estamos dando cuenta, no hay problema. Ellos tienen todo el derecho del mundo a estar ahí. Ah, es que Van Pipe va con López Dórigal, es que Van Pipe quemó a todos. No hay problema. También López Dórigal tiene todo el derecho a estar ahí en primera fila. O sea, es claro, va con risco, que el financiero, ese que hace muchos memes, no hay problema. Él tiene todo el derecho a estar en la zona Piz. Y estos, estos boletos, aquí me voy a hacer, este, una Zoom. Aquí se paga Club, si te dan cuenta. Estos boletos cuestan como 25 mil pesos. Digo, para que tengan claro dónde estaban ellos, en la zona Fifi. No Fifi, pero esos, no hay problema. Ellos sí tienen derecho a estar ahí. Pero ustedes, chairos apestosos, no. No, 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 no. No, 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 no. No, enloquecidos estaban, enardecidos. Y por cierto, para acabar, les voy a comentar que hablé, o sea, estuve oportunidad de hablar con algunos organizadores. Y ellos quieren, para la, este es el último año, por cierto, de la Fórmula 1 de Borolas. El próximo año ya va a entrar el nuevo esquema de Claude Schenbaum y de Quinencio Obrador. Y ya los organizadores quieren popularizar, por así decirlo, la Fórmula 1. Saben que es muy inaccesible, o sea, es muy caro. Entonces están buscando maneras de que haya también la gente que no tiene muchos recursos, participe en la experiencia de la Fórmula 1. Y están viendo cómo utilizar los grandes terrenos alrededor del autódromo, para tal vez poner pantallas gigantes, para tal vez poner experiencia de la Fórmula 1. Incluso en el Zócalo poner pantallas gigantes, otro tipo de cosas, para que la gente que, nada es que no puede pagar, ¿no? De todos modos pueda disfrutar la experiencia. Porque ya dentro ahí, la verdad es que sí se siente, es un evento deportivo muy apasionante, honestamente, ¿no? Yo nunca lo había vivido y la verdad es que no me arrepiento de haber ido. Y sí creo que la gente, los mexicanos, van a reaccionar muy positivamente a esto, ¿no? Claro, haciendo lo más accesible posible, incluso vi que Shembao ahorita regaló varios boletos, creo que puede regalar muchos más. Pero además, que haya eventos gratuitos, ¿no? Para esto, la Fórmula 1 se va a cuatrotetizar, por así decirlo, se va a popularizar, se va a masificar. Y esto, lo odian los Zifis, ¡peor! ¿Cómo es posible? ¿Un evento reservado para nosotros? ¿Hora va a ser del pueblo? ¿En serio? Y la verdad es que están enloquecidos. Y lo que les sigue. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!